Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la bodega donde están ya listos los 70 paquetes electorales y los módulos que se estarán instalando el próximo 25 de septiembre para el ejercicio de ratificación de mandato. Lo que ustedes ven acá atrás son las mamparas, las urnas y los paquetes electorales. Están divididos en siete filas, que son las siete zonas que hemos dividido logísticamente para ubicar este material. Para poder armar esos paquetes participaron 50 personas, además de observadores, que estuvieron aquí con nosotros trabajando y ya estamos listos para el próximo 25 de septiembre estar en punto de las nueve de la mañana abriendo estas casillas. Gracias.